Y el aplauso fuerte para Don Alejo, el patrón del Mambo. ¡Agozaba la cumbia! ¡Agozaba la cumbia! ¡Qué sabía que recuerdo! ¡Ah, no me va a sentir una mirada Que interrugia como a miантиra preferida Esa forma de un nuevo amor Para sus alumnos y canciones de vida Y nación cuando nămbros son Yo me siento aquel mejor feliz que gradual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!